Bienvenidos a mi canal Algrano. ¡Algrano! Buenos días, ¿cómo estás? ¡Todo cambia! En Venezuela. Hoy presento, recarga de saldo a la operadora Digitel desde la página de la patria. ¡Épale! Cabe mencionar, se debe contar con el módulo protegido habilitado, con la notificación del teléfono móvil registrado como principal certificado, contar con el módulo familiar habilitado, con las certificaciones de teléfono principal válido, contraseña segura, configurar la imagen de seguridad, contar con el módulo máximo habilitado, con las certificaciones de certificar el teléfono principal, correo electrónico registrado como principal, contraseña de complejidad avanzada, la contraseña no esté vencida 180 días y la configuración de las palabras de recuperación. ¡Épale, pueblo! Es muy importante informar, si no se tiene dichos módulos habilitados, ¡no lo podrás hacer! ¡No lo podrás hacer! ¡Ajá, pero si es que no lo cambian, ¿no? ¡Claro, papá! Todo cambia en Venezuela. ¡Épale, hermano! Para la verificación de dichas condiciones, con acceso a la sesión seleccionar perfil. En primera instancia se visualiza el módulo protegido. Hacemos del uso de esta barra lateral, bajamos, se visualiza el módulo familiar. Seguimos bajando con esta barra lateral, se visualiza el módulo máximo. ¡Épale, pueblo! Con acceso a la sesión seleccionar monedero, seleccionar pagos y recargas, seleccionar recargar, seleccionar este campo, seleccionar digital, seleccionar este campo, seleccionar teléfono móvil, seleccionar este campo. A continuación se presentan los números ya registrados. Haciendo del uso de esta barra gris lateral, bajamos, para la recarga de números no registrados, seleccionar otro. Usamos esta barra lateral, bajamos, seleccionar este campo, introducir dicho número telefónico. Seleccionar este campo, borrar este monto estipulado por el sistema. Introducir el monto mínimo establecido por el sistema. De lo contrario se puede introducir un monto máximo superior a lo establecido por el sistema. Seleccionar Continuar. El sistema presenta este mensaje. Seleccionar este campo. A continuación el sistema envía un mensaje de texto al teléfono registrado como principal en la página de la patria con un código establecido. Seleccionar este campo Introducir dicho código. Seleccionar Recargar. A continuación el sistema presenta este mensaje. De esta manera finaliza dicho proceso. Para la descarga de dicho comprobante de pago, en el módulo Pagos Realizados se pulsa sobre la fecha o el número de referencia. Otro camino posible es seleccionando el campo Consolidado. Seleccionar Movimientos. Seleccionar la fecha de la operación. Se presenta el módulo Detalles de la transferencia. Seleccionar Descargar. De esta manera se descarga dicho comprobante de pago, en donde se obtiene en un documento de PDF, la cual comprende de los detalles de la transferencia. Bueno mis amigos, esto fue todo por hoy.